... Amigos, estamos en Buenos Aires, en la casa de Santa Fe, en capital de Argentina, con Silvana, de la ciudad de... Laguna Paiva. Estamos en la presentación de la temporada de turismo de invierno de la provincia de Santa Fe, en la casa de Santa Fe, en Buenos Aires. ¿Y qué están presentando de Laguna Paiva? Nosotros lo que estamos presentando en este momento son productos de algunos productores que tenemos generalmente como regalería y que son destacados de la localidad cuando la gente va a visitar nuestra ciudad. Pero en realidad, el atractivo fundamental que tiene nuestra ciudad está básicamente en la historia ferroviaria y su naturaleza. Tenemos un balneario, tenemos un bosque de eucaliptus y tenemos un proyecto que estamos trabajando entre el municipio y un ferroclub de activar determinadas actividades recreativas relacionadas con el ferrocarril para estas vacaciones. La verdad que Laguna Paiva y el ferrocarril van juntos. Exactamente. Entonces, nuestro proyecto va a ser presentar en estas vacaciones actividades recreativas en espacios ferroviarios. Y estos productos son desde ya subaniles y regalerías destacadas. Te iba a preguntar que también está representando la producción de artesanos, pequeños emprendedores de la ciudad. De hecho, nosotros tenemos conformado una comisión de turismo local integrada por diferentes representantes de los sectores que intervienen en la actividad turística, que es amplia. Pero bueno, nosotros tenemos artesanos, gastronómicos, prestadores de alojamiento, profesionales en turismo y bueno, integrantes del ferrocruz, integrantes de una asociación de ciclismo. Y bueno, muchísimo. En el folleto se podrá ver más. Te voy a pedir, Leonardo, te voy a pedir que la cámara tome un poquito que han traído al Pajos de Santa Fecino. Ya se están comiendo miel. Hay una miel natural especial. Miel natural. Muy oscura, muy pura. Sí, es una miel que ya tiene más o menos unos 50 años de historia de la producción. De hecho, hay varios productores de miel que conforman una cooperativa apícola y que bueno, es muy reconocida en la región de nuestra... Estos bocaditos que están más acá, ¿qué son? Esos son 20. ¿Cómo? Ya son nuestros. Aquí se están mezclando los stands. Bueno, ustedes están presentando miel, alfajor, santafesinos... Y la miel. Y los productos artesanales para acompañar la miel. Panadería también. Bueno. Silvana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo los encontramos en la internet? Bueno, nosotros componiendo Laguna Paiva estamos. Tenemos Facebook, que se llama Laguna Paiva Ciudad. También tenemos la página, que es lagunapaiva.gov. Y bueno, después tenés el Twitter de la municipalidad también. Y la comisión, que tiene una página de Facebook, que se llama Despierta Laguna Paiva Turismo. Y si uno quiere alojarse en la zona, uno investiga por ahí y encuentra cabañas o lugares para estar. Sí. Y si no, bueno, ahí están los datos del puesto de informe, donde se brinda la información de alojamiento a la localidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore, en la nota, Leonardo Trentini, en la cámara, Silvana de Laguna Paiva, en esta nota, en la casa de Santa Fe, en Buenos Aires, en la presentación de la temporada de invierno 2017. Gracias. Gracias. Gracias.